Bien, en el workout vamos a trabajar por el tiempo determinado en la aplicación buscando hacer en ese tiempo la mayor cantidad de rondas posible. Los tres movimientos que vamos a utilizar son los siguientes. El primero, y otros. El segundo, wall climb. Si no puedes llegar hasta allá arriba, haces uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Hasta que se fortalezca bien y puedas llegar más arriba. Y el tercer movimiento, high single onus. Mantenemos los hongos. Cerca del cuerpo, saltamos alto, estirando las rodillas y haciendo contacto únicamente con la punta de la pieza. ¿Ok?